Tenemos aquí la Navidad, de hasta aquí los turrones en el supermercado, te voy a hacer un pequeñito test navideño. ¿Turrón o polvorón? Yo, turrón. Polvorón. Yo te diría que de un cono de castañas, ya que estamos en invierno, ¿eso vale? Turrón de lejos. Polvorón. Polvorón. Peces en el río o Jingle Bell. Peces en el río. Es como más melancólica, es como más, ¿sabes? Jingle Bell, pero por arraigo de idioma, Peces en el río. Peces en el río. Peces en el río. Las dos, las dos. Árbol de Navidad o Belén. Yo, en casa ponemos las dos cosas, las dos cosas, sí, todo, todo. Árbol de Navidad. Árbol de Navidad. Árbol. Árbol de Navidad. Belén. Uvas o cualquier otra cosa. Uvas, siempre uvas. Uvas. En plan, en las campanadas, en las campanadas uvas. O sea, yo me he ahogado mil veces, pero uvas siempre. De conguitos nada. Reyes o Papá Noel. Lo que es la Navidad es más Papá Noel, pero... Papá Noel, venga, Papá Noel. Reyes. 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 ¿Fiestas en noche vieja o cenita en familia? Todas las noches que se puedan celebrar. Todas. Así que todas. Las dos cosas. Los dos. Primero uno y luego otro. Esa es la respuesta clásica. Las dos. ¿Detallitos con encanto o regalazos? Detallitos. Detallitos con encanto. ¿Para mí o para dar? Las dos cosas. Yo para dar... Regalos a mansalvo. No, para mí sí, pero para dar regalitos... Con encanto. Con encanto. Son más baratos. No sé, depende. ¿Lo que surja? Lo que surja, sí. ¿Pavo o cordero? Cordero. Pavo, creo. Sí, pavo. No me gusta el cordero. Cordero, vamos. Nunca has probado el pavo, ¿eh? En Navidad. El relleno, nada. Más o menos distinto. Nada. Nada de eso. ¿Espumillón o luces de colores? Luces de colores. No sé lo que es. ¿No sé lo que es el espumillón? Esta cintita brillante que se pone en los árboles de Navidad. Es espumillón, espumillón. Luces de colores. Luces de colores. Yo es que odio la Navidad. Luces de navidad y van a ser unos bikinis.